Hey hola muy buenas soy Mareso y os traigo este nuevo vídeo de Minecraft y bueno os voy a enseñar como crear las pociones y todo el tipo de pociones que existe en Minecraft Bueno, lo primero va a ser crear la mesa de pociones con roca normal y varita de blaze y aquí ya tendríamos nuestra mesa, la colocaríamos en cualquier lado y bueno lo siguiente va a ser craftear el cristal, la botella de cristal muy fácil cristal normal en V, el cristal se obtiene mediante la combustión de arena y carbón y bueno la llenaríamos las tres botellas, no hace falta que estén las tres y como veis se crea agua con frasco, la ponéis aquí, normal, agua normal y ahora le añadís verruga de infernal que es la verruga que se encuentra en el nether Bueno, una vez que añadáis y ha llegado el tiempo se creará la poción rara Una vez esta poción rara, la os tengáis, tendréis que ya crear una poción Esto ahora mismo es agua normal, no sé lo que me pasa ahí con las palabras Bueno, os voy a explicar como lo tengo distribuido Esto sería la primera vez que tengáis que poner aquí la poción Colocais y la ponéis, vale? Y obtendría un efecto nuevo la botella Bueno, os voy a explicar, ahora ya si Esta sería la primera poción Que sería respiración y respiración acuática Primero colocais el pez, globo, y luego el redstone Y obtendríais ocho minutos de respiración acuática Luego a continuación tendríamos Lo que sería la regeneración Que se crearía con lágrimas de gas Luego añadiríamos polvo de piedra luminosa Que sostiene mediante la piedra que brilla Y luego el redstone Luego obtendríamos el veneno Que se formaría con un ojo de araña normal Y con redstone Luego la cuarta poción Sería una sandía reduciente Que es muy fácil de craftear Es una sandía con nueve pitas alrededor De oro Y obtendríamos esto Añadiríamos la sandía reduciente Más el redstone Y como he dicho Tendríamos la curación Luego tendríamos la poción de Ignifugo Que sería crema de Crema de Crema de Crema de magna Y redstone Luego Obstendríamos la fuerza Que es con polvo de blaze Y redstone Muy fácil de craftear Con la varita de blaze La descomponéis Y os dan dos de polvo de blaze Luego Muy fácil Tendríamos aquí La azúcar Con caña de azúcar Sacaríamos Y Podríamos crear la poción de velocidad Añadiríamos el redstone Y ocho minutos No duraría la poción Luego la zanahoria dorada Que es el mismo proceso que esto Es poner la zanahoria en medio Y las nueve pepitas alrededor Y tendríamos la zanahoria Y le pondríamos luego el redstone Y ocho minutos de Visión nocturna Y por último La debilidad El ojo de araña fragmentado Se añadiría Y después el redstone El ojo de fragmentado de araña Es muy fácil Ojo de araña Azúcar y champiñón Y se crearía eso Bueno Esto es todo Espero que haya gustado el vídeo Y bueno Esperaos Os voy a enseñar Como se hace ¿No? Porque diréis Muy complicado Pues no Entonces así 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 Vamos a hacer una de regeneración Primero añadiríamos Como he dicho La Lágrima de gas Tardaría un poco Voy a Adelantar el vídeo Como veis Ya se ha hecho La regeneración Y ahora añadiríamos El polvo de piedra luminosa Y vamos a adelantar otra vez Desde el vídeo Para que nos traéis Todo esto Y Como ya habéis visto Regeneración 2 Duraría más Y ponemos Redstone Es decir No duraría más Sino Solo que Nos curaríamos más rápido Bueno Adelanto el vídeo Bueno Como veis Ya se ha formado Regeneración De 2 minutos Y bueno Lo último Para acabar ya Sería como crear Las Las Granadas Las pociones Que explotan Y sería muy fácil Cogeríamos cualquier Proción Que queramos Tira Arrojada Al suelo Y La ponemos aquí Voy a quitar Voy a dejar una Solo Podéis poner las 3 Pero voy a dejar una Y bueno Dejáis esto Crasteando Crasteando Y ya Podríais Tirar La Solota Normal Voy a acelerar El tiempo Y como veis Ya tendríamos Nuestra regeneración Arrojadiza Espero que os haya gustado El vídeo Dar al like Suscribiros Y hasta pronto Domingo